Aliyot Beresit, Valleji. Lectura mediante robot, Beresit, Génesis, capítulo 47, 28 al 50, 26, y 1 Reyes 2, 1, 2, 12. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj, New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. A bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Bendecida el Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Jacob vivió en la tierra de Egipto diecisiete años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Se acercaron los días en que Israel había de morir, y llamó a su hijo José y le dijo, Si es que he hallado gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y uses conmigo merced y verdad. Te ruego no me sepultes en Egipto, sino que descanse con mis padres. Así que tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, Yo haré conforme a tu dicho. Y él dijo, Júramelo. Y se lo juró. Israel se postró sobre la cabecera de su cama. Y aconteció después de estas cosas, que se le dijo a José, He aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasé y Efraín, y fue anunciado a Jacob, diciendo, He aquí que tu hijo José viene a ti. Se esforzó pues Israel y se sentó sobre la cama. Y digo Jacob a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, He aquí que yo te fructificaré y te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti, por posesión para siempre. Ahora pues, tus dos hijos, Efraín y Manasé, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniese a ti en Egipto, son míos. Como Rubén y Simón, míos serán. Si hijos que engendrarés después de ellos, serán tuyos. Serán llamados con el nombre de sus hermanos en su herencia. En cuanto a mí, cuando hube venido de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, por el camino, faltando todavía algún trecho para llegar a Efrat. Y la enterré allí en el camino de Efrat, la cual es Bethlehem, Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo, tráemelos, por favor, para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban oscurecidos por la vejez, ya no podía ver, José, pues, los hizo llegar a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver ni aún tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Y los sacó José de entre las rodillas de Jacob, y se inclinó a tierra delante de su rostro. Y tomó José a los dos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasé a su izquierda, a la derecha de Israel, y se acercó a él. Y extendió Israel su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasé, guiando con conocimiento sus manos, aunque Manasé era el primogénito. Y bendijo a José y le dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha sustentado desde que existo hasta el día de hoy, el ángel que me rescato de todo mal, bendiga a los muchachos. Y que sea puesto en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen como los peces, en medio de la tierra. Vio José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le pareció mal, y asió la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasé. Y dijo José a su padre, no me equivoque, padre mío, puesto que este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Y rehúso su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, este también vendrá a ser pueblo, y él también será grande, sin embargo su hermano menor será más grande que él, y su descendencia vendrá a ser una multitud de familias. Y les bendijo en aquel día diciendo, en vuestro nombre bendecirán a los hijos de Israel, diciendo, haga Dios que seas como Efraín y como Manasé. Y así puso a Efraín antes de Manasé. Y dijo Israel a José, he aquí que yo me muero, mas Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te di a ti una porción más que a tus hermanos, la que tomé de mano del arameo con mi espada y con mi arco. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos y os haré conocer lo que os sucederá al fin de los días. Juntaos y oíd, oh hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el principio de mi fuerza, el preeminente en dignidad, el preeminente en poder. Mas como fuiste bullente como las aguas, no tendrás esta superioridad, por cuanto subiste al lecho de tu padre, y en aquella ocasión profanaste mi lecho, Simón y Leví hermanos son. Instrumentos de violencia son sus armas. En su secreto no entre mi alma ni en su asamblea se junte mi honra. Porque en su ira mataron hombre, hombres, y en su voluntad quisieron desjarretar un toro. Maldita sea su ira porque es violenta, y su furor porque es duro. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel, Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, te libraste. Se echa y yace como león, y como león quien lo levantará. No se apartará de Judá el cetro, ni la vara de mando de entre sus pies hasta que venga Shiló, y a él seguirá la reunión de los pueblos. Él atará a la vid su pollino, y a la parra el hijo de su asna. Lavará en vino su vestido, y en sangre de uva su manto. Rojizos son sus ojos más que el vino, y la blancura de sus dientes más que la leche. Cebulón habitará en la ribera de los mares, y él morará en los puertos de Navíos, como navegante. Su término estará cerca de Sidón. Y Zahar, como un asnobesudoso portará el yugo de la ley y se recostará en los límites, de las aldeas. Y como viese que era bueno él, lugar de, descanso y que la tierra era amena, bajó su hombro para cargar, el yugo de la ley, sirviéndole, su enemigo, con tributo. Dan juzgará a su pueblo, como cualquiera de las tribus de Israel. Será Dan serpiente sobre el camino, víbora sobre la senda, tendiendo emboscadas, que muerde los talones del caballo y hace caer a su jinete hacia atrás. Tu socorro de ti lo espero, oh eterno. Gad, legiones de tropas saldrán a él mas ellas volverán por los mismos caminos. De Asher, su pan será aceitoso, y él producirá delicias de manjares reales. Naztalí es una gacela suelta. Él proferirá bellas palabras. Hijo de ramo fructífero es José, hijo de ramo fructífero cerca de una fuente. Concellas caminarán sobre la muralla para verle. Aunque lo amargaron y se enemistaron con él, y lo odiaron los flecheros, sin embargo permaneció su arco con fuerza. Y fueron ornamentados con oro los brazos de sus manos, de parte del poderoso de Jacob, del pastor del padre y de los hijos de Israel, de parte del Dios de su padre, del cual te venga ayuda. Que el todopoderoso te bendiga con las bendiciones de los cielos en lo alto, con las bendiciones del abismo que yace en lo bajo, con las bendiciones de pecho y de matriz, de padre y madre. Las bendiciones de tu padre superan a las bendiciones recibidas de mis progenitores, más allá de los términos de las colinas del mundo. Lleguen éstas sobre la cabeza de José y sobre la coronilla de aquel que fue separado de sus hermanos. Benjamín, cual lobo que despedaza. Por la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Con las tribus de Israel, doce, y esto fue lo que les dijo su padre cuando las bendijo. A cada una la bendijo conforme a su propia bendición. Y les ordenó y les dijo, yo voy a ser juntado con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Iteo. En la cueva que está en el campo de Majpelá, que está enfrente de Mamre, en la tierra de Canaán, campo que había comprado Abraham de Efron el Iteo para posesión de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a Sará, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer, y allí enterré yo a Lea. El campo con la cueva que en él está, comprado de los hijos de Yet. Y acabó Jacob de ordenar a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue agregado a su pueblo. Y cayó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y le besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y embalsamaron los médicos a Israel. Y cumplieron con él cuarenta días, porque así solían cumplirse los días del embalsamamiento. Y lo lloraron los egipcios setenta días. Y cuando hubieron pasado los días del llanto por él, habló José a la casa del faraón diciendo, Si es que he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis en presencia del faraón, diciendo. Y respondió el faraón, sube y sepulta a tu padre como él te juramento. Y subió José para enterrar a su padre. Y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José con sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente a sus criaturas, y su ganado menor y su ganado mayor, dejaron en la tierra de Gosen. Subieron también con él carros y gente de a caballo. Y era el cortejo muy grande. Y llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Allí hicieron duelo con grande y muy dolorosa lamentación. E hizo José por su padre duelo de siete días. Y cuando vieron los canáneos, habitantes de la tierra, el duelo en la era de Atad, dijeron. Duelo muy doloroso es este para los egipcios. Por tanto se le puso el nombre de Abel Mitrayim, el luto de Egipto, al lugar que está de la otra parte del Jordán. E hicieron sus hijos con él según les había mandado. Y lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Majpelá, campo que compró Abraham, para posesión de sepultura, de Efron el Iteo, en frente de Mané. Y después de haber sepultado a su padre, volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él al entierro de su padre. Y viendo los hermanos de José que había muerto su padre, dijeron. Quizá nos aborrecerá José y nos devolverá todo el mal que nosotros le hicimos. Y mandaron decirle a José. Tu padre ordenó antes de su muerte, diciendo. Así diréis a José. Perdona, a mi ruego, el delito de tus hermanos y su pecado, porque mal te pagaron. Ahora pues, perdona, te rogamos, el delito de los siervos del Dios de tu padre. Y lloraba José mientras hablaban con él. Vinieron sus hermanos y cayeron delante de su rostro, y decían. Enos aquí por siervos tuyos. Y José les dijo. No temáis, pues estoy yo acaso en lugar de Dios. Vosotros pensasteis contra mí el mal, pero Dios lo pensó para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, a fin de dar vida a mucha gente. Daré a vosotros y a vuestras familias. Así les consoló, hablándoles al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió José ciento diez años. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Magir, hijo de Manasé, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos. Yo me muero. Mas Dios de seguro os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que tiene jurada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José juramentó a los hijos de Israel, diciendo. De seguro os visitará Dios, y haréis llevar mis huesos de aquí. Y murió José de Herá de ciento diez años. Y le embalsamaron, y le pusieron en un ataúd en Egipto. Amén. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y se aproximaron los días en que David había de morir, y él dio orden a su hijo Salomón, diciendo. Yo sigo el camino de todos los mortales. Ten fortaleza pues y pórtate varonilmente. Y cumple el servicio que es debido al Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios y sus testimonios, conforme están escritos en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hicieres y dondequiera que fueres, a fin de que el Eterno confirme la palabra que habló acerca de mí, diciendo. Si tus hijos pusieren cuidado en su camino, andando delante de mí en verdad, con todo su corazón y con toda su alma, juro diciendo. Nunca te faltará sucesor al trono de Israel. Y tú también sabes lo que me ha hecho Joao, hijo de Tseruyá, lo que hizo a dos jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Yeker, a quienes él mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz, haciendo que la espada cayese del cinto que traía sobre sus lomos y agachándose como si arreglara el calzado que tenía en sus pies. Harás pues con él conforme a tu sabiduría, y no permitirás que desciendan sus canas en paz a la sepultura. Pero con los hijos de Barcilá y el Giladita, usarás de benevolencia, y serán ellos de los que comen a tu mesa, porque de esta suerte ellos me aproximaron así cuando iba huyendo por causa de Absalón, tu hermano. Y he aquí que tienes contigo a Shimi hijo de Gerá, hombre Benjamita de Bajurín, el cual me maldijo con fuerte maldición en el día que fui a Mahanayim. Mas él bajó a mi encuentro junto al Jordán, y yo le juré por el Eterno, diciendo. No te haré morir a espada. Mas ahora no le tengas por inocente, porque hombre sabio eres y sabrás lo que debes hacer con él. Harás pues que desciendan sus canas con sangre a la sepultura. Y yació David con sus padres, y fue enterrado en la ciudad de David. Y el tiempo que reinó David sobre Israel fue cuarenta años. En Hebrón reinó siete años y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Y Salomón se sentó sobre el trono de David, su padre, y se estableció firmemente su reino. Barujatá Adonai, Eloheinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, a elja neemán, a homerbeosej, jameraberumekayem, shekol debarafemed vatserek. Neemán, atajú Adonai Eloheinu, beneemanim de bareija, bedabarejad mit bareija ajorlo yasuf reikam, ki elmelej neemán verajaman atá. Arujatá Adonai, a elja neemán bekol debarafemen, rajem altsiyon, ki jibait hayeinu, beladubad nefeshtos y abinjeraj beyameinu. Barujatá Adonai, mesameaj siyom bebaneij, samejenu, adonai Eloheinu, beli yauhanabi abdeja, ub maljud beid david mesijeja. Binjeraj ya bobe ya gelibenu, alkisolo yesefzar, beloyin jalwoda jerimet kebodo, ki besen kotsehanish batalo, sheloyik bejinedo leolambaed. Barujatá Adonai, majendavid. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegra asesión en sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Resumen de la Parsá. Resumen de la Parasá. Después de vivir 17 años en Egipto, Yaacov siente que se acerca el final de sus días, y manda a llamar a Yosef. Le ruega que le prometa que va a enterrarlo en la cueva de Majpelá, donde están enterrados Adán y Eva, Abraham y Sara, Yitzhak y Ripka. Yaacov se enferma y Yosef le trae a sus dos hijos Menase y Efraim. Yaacov eleva a Menase y Efraim a la misma categoría de sus propios hijos, dándole a Yosef una herencia doble. A consecuencia de esto, la primogenitura no pertenece más a Reuben. Como Yaacov a su herada ha quedado ciego, Yosef le acerca a sus hijos, Yaacov les besa y abraza, lleno de alegría de poder tener cerca a sus nietos y a su hijo, al que una vez creyó muerto. Yaacov les bendice, empezando por Efraim, el más joven, pero, Yosef le interrumpe y le recuerda que Menase es el mayor. Yaacov le explica que debe dar una braja más poderosa a Efraim porque de él va a descender Yeosua, y Yeosua va a ser el conquistador de Eresh Israel y va a enseñar la Torah al pueblo judío. Yaacov llama al resto de sus hijos para bendecirles, sus bendiciones reflejan el carácter único de cada una de las tribus y su misión individual en el servicio de Asen. Yaacov muere a la edad de 147 años. Una gran procesión funeral le acompaña desde Egipto hasta la cueva de Majpelá en Jebrón. Después de la muerte de Yaacov, los hermanos temen que Yosef va a vengarse de ellos, pero Yosef les asegura que no va a ser así, e incluso les dice que va a mantenerles. Acaba su vida en Egipto viendo hasta los bisnietos de Efraim. Antes de morir predice que Deos va a sacar a los judíos de Egipto, y hace prometer a sus hermanos que van a sacar sus huesos de Egipto. Yosef muere a los 110 años de edad y es embalsamado. Así acaba el Sefer Beresit, el primer libro de la Torah. Y Yosef fue a enterrar a su padre. Verso 50, 7, escena 1. Un restaurante de Nueva York. Abe y Sol, dos ciudadanos de la tercera edad, conversan amigablemente. Abe apoya el vaso y mira a la distancia. Al hablar, es como si dos mil años de historia pasarán delante de sus ojos. Abe. ¿Sabes, Sol? Siempre tuve el deseo de ir a Israel. Sol. ¿Con cierto cinismo sí? ¿Y por qué no vas? Abe. Estoy esperando. Sol. ¿Y qué es lo que estás esperando? Abe. ¿Cómo soñando? Estoy esperando. A que sea demasiado tarde. Yaacov a vino no le resultó nada fácil que lo enterraran en la cueva de Majpelá. Había cuatro grandes personalidades que se oponían a tales planes. Su hijo Yosef, el faraón, los reyes de Canaán y su hermano Esaf. Yosef no quería que su padre fuera enterrado en la cueva de Majpelá, debido a que era el lugar de entierro de Lea. Madre de Yosef, no estaba enterrada allí, sino en el camino de Bethlehem. Por eso a Yosef no le gustaba nada la idea de ver a su padre enterrado con alguien que no era su madre. Por eso Yaacov a vino le hizo jurar que lo enterraría en la cueva de Majpelá. El faraón no quería que el cuerpo de Yaacov fuera sacado de Egipto, porque le preocupaba la posibilidad de que hubiera otra vez hambre en la tierra. Los reyes de Canaán no querían dejar que Yaacov a vino fuera enterrado en la cueva de Majpelá, que era parte de su reino, pues temían un cortejo real de un poder foráneo en su territorio. Sentían que constituía un desafío a su autoridad. Y Esaf no quería que Yaacov fuera enterrado en la cueva de Majpelá porque pensaba que él era el heredero por derecho de su padre Ixhak, y, como tal, a él solo le correspondía estar enterrado allí. Cuatro fueron los que se interpusieron a Yaacov a vino. Cuatro adversarios formidables. ¿Por qué Yaacov hizo todo lo posible para que lo enterraran en la tierra de Israel y no en Egipto? Yaacov estaba transmitiendo un mensaje a todas las generaciones por venir. Tal vez haya tenido que vivir en el extranjero, pero no fui enterrado en el extranjero. Yaacov les decía a todos sus descendientes, de todas las nacionalidades y de todas las épocas. Tal vez se sientan muy cómodos viviendo en el exilio, tanto en Egipto como en Roma, o España, o Argentina, Colombia, o Estados Unidos. Podrán vivir en el exilio, pero ese no es su verdadero lugar. Su lugar está en la tierra de Israel. No esperen a que sea demasiado tarde. Basado en Mesej Jojma, según el relato de Rabí Mose Carlebach. Yaacov vivió en la tierra de Egipto durante diecisiete años. Verso cuarenta y siete, veintiocho, la historia vuelve a repetirse. Lo que pasó, vuelve a pasar. El acto más ínfimo de los Abot, padres de la nación, reverbera por los corredores de todas las épocas. Asen le reveló a Abraham que sus descendientes serían exiliados en Egipto. Asen le dijo también cuánto se extendería exactamente el exilio. La historia vuelve a repetirse. Asen le reveló a Yaacov la diáspora del pueblo judío y el inevitable fin de este exilio. Así como Abraham fue el primero, Yaacov fue el último. Y por ser el último, es el símbolo del objetivo esencial de los padres de la nación. Porque lo último en llegar siempre revela el objetivo primigenio. Por eso el pueblo judío se llama Israel, el otro nombre de Yaacov. Israel es la expresión esencial y final de Yaacov. De él heredamos nuestro propósito y nuestro destino como nación. Los diecisiete años que Yaacov pasó en Egipto fueron la esencia de toda su vida. Durante aquellos años, Yaacov vivió libre de angustia, libre del yetsirara, mal impulso, y era como si estuviera viviendo en el mundo venidero. Los años que Yaacov transcurrió en Egipto son como la matriz, el precursor de los últimos días de la historia del mundo. Yaacov pasó la mayor parte de sus días presa del dolor y de la angustia, y, del mismo modo, la historia del pueblo judío ha sido una serie aparentemente incesante de opresión y de tiranía. Pero Yaacov vivió sus últimos años en paz y tranquilidad. Y el pueblo judío, tras este largo y oscuro exilio, habrá de hallar la paz y la tranquilidad de la redención final. Pasado en el Zohar y el Maharal. Sahar es un asno de huesos fuertes. Vio que la tranquilidad era buena. Y aún así inclinó el hombro para soportar. Verso 49, 14. Detengámonos a mirar las barracas de los soldados. ¿Alguien encontró alguna cama de lujo ortopédica? El menú es 5 estrellas, la comida la sirven mozos de frac, los soldados son entrenados para la guerra. Para poder llevar a cabo su tarea, tienen que ser capaces de funcionar en forma efectiva en las circunstancias más estresantes. Por eso los soldados se ven privados de todas las comodidades que uno encuentra en la casa propia. Se los entrena día y noche para que puedan soportar y seguir funcionando en situaciones en que las que la gente normal sufriría un colapso. Y todo esto es para que estén preparados para cumplir con su tarea de defender su país y las vidas de sus ciudadanos. Inclusive cuando les faltan las comodidades más básicas, tienen la tranquilidad mental necesaria para poder ser efectivos. Lo mismo ocurre con el estudio de la Torah. Si uno se entrena en el nivel correcto, podrá estudiar con serenidad, pase lo que pase en el campo de batalla de la vida. Y Sahar es la tribu dedicada al estudio de la Torah. Vio que la tranquilidad era buena. Y Sahar percibió que para poder estudiar Torah, su mente necesitaba estar descansada y relajada, libre de todo tipo de batalla. Por eso, inclinó el hombro para soportar, vale decir, se hizo a sí mismo víctima del necesario ataque espiritual, para que ante cualquier dificultad que encontrara en el camino, pudiera emerger de la reyerta con la paz mental necesaria para poder sumergirse en el estudio de la Torah. Rabí Yeruján Lebovich 47, 29 Y se acercaron los días en que Israel había de morir, y llamó a su hijo José y le dijo, Si es que he hallado gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y uses conmigo merced y verdad. Te ruego no me sepultes en Egipto, merced y verdad. Jacob, antes de morir, pidió a su hijo José que hiciese con él merced y verdad. Los rabinos dedujeron de estas palabras que sólo la merced que se hace con los muertos es la verdadera, sobre todo si se practica con las personas sin recursos y sin parientes, ya que no existe posibilidad de recibir de ellos ninguna retribución, puesto que están muertos. 48, 10 Y los ojos de Israel estaban oscurecidos por la vejez, ya no podía ver. José, pues, los hizo llegar a él, y él les besó y les abrazó. Ya no podía ver, no los podía ver claramente, pero los había visto según el versículo octavo. 48, 15 El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha sustentado desde que existo hasta el día de hoy. Bendijo a José bendiciendo a los hijos, la bendición recaía al mismo tiempo sobre José. 48, 16 El ángel que me rescato de todo mal, bendiga a los muchachos. Y que sea puesto en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen como los peces, en medio de la tierra. El nombre de mis padres, las palabras de bendición que Jacob pronunció sobre los hijos de José, contienen una profunda advertencia para los descendientes de Israel. Que sea puesto en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Esto quiere decir, sus virtudes hagan recordar las virtudes de sus antepasados, que por sus actos sean benditos sus progenitores, y que sean dignos del nombre de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que llevan, que lo honren y lo respeten. 48, 17 Vio José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le pareció mal, y asió la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín y colocarla sobre la cabeza de Manasé. Sobre la cabeza de Manasé según el exegetar Ishvam, esto aconteció antes de que Jacob pronunciara la bendición. 48, 19 Y rehúsó su padre y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. Este también vendrá a ser pueblo, y él también será grande. Sin embargo su hermano menor será más grande que él, y su descendencia vendrá a ser una multitud de familias. Hijo mío, lo sé que Manasé es el primogénito y que tú no te equivocaste al ponerle a mi derecha. 48, 22 Y yo te di a ti una porción más que a tus hermanos, la que tomé de mano del arameo con mi espada y con mi arco. Con mi arco el Targumonclos traduce estas dos palabras así. Con mi rezo y mi súplica. 49, 2 Juntaos y oíd, oh hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Juntaos el Midrash Cuenta que Jacob reunió alrededor de su cama a todos sus hijos, y antes de bendecirlos les hizo esta última pregunta. Hijos míos, ¿estáis bien firmes en vuestra creencia en el único Dios? Como respuesta, sus hijos levantaron las manos al cielo y dijeron, Shemay Israel, oye, Israel, Jacob. El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Nuestra fe es la tuya y nuestra confianza está en el Creador de los cielos y de la tierra. Jacob, reconfortado, dijo entonces, bendito sea para siempre el nombre de su Eterno Reino. La frase de la Shemá quedó desde entonces como la profesión de fe del judaísmo, su principio máximo y la condensación de sus ideales. Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por los mártires israelitas que cayeron en todas las generaciones, Al-Qidush Ha-Sem, por la santificación del nombre de Dios de Israel. Shemay Israel, asémelo en U, asemejad. 49, 4 Mas como fuiste bullente como las aguas, no tendrás esta superioridad, por cuanto subiste al lecho de tu padre, Y en aquella ocasión profanaste mi lecho, profanaste mi lecho. Ver capítulo 35, 22. 49, 6 En su secreto no entre mi alma ni en su asamblea se junte mi honra. Porque en su ira mataron hombre, hombres, y en su voluntad quisieron desjarretar un toro. Mataron hombres porque en su ira mataron hombres. Hace alusión al pueblo de Shehem, ver capítulo 34, 26. Y en su voluntad quisieron desjarretar un toro. Se refiere a José. 49, 10 No se apartará de Judá el cetro, ni la vara de mando de entre sus pies hasta que venga Shiló, Y a él seguirá la reunión de los pueblos. Hasta que venga Shiló el reino del Mesías. 49, 17 Será Dan serpiente sobre el camino, víbora sobre la senda, tendiendo emboscadas, Que muerde los talones del caballo y hace caer a su jinete hacia atrás. Víbora sobre la senda Sansón, que era de la tribu de Dan, venció así a los filisteos. 49, 33 Y acabó Jacob de ordenar a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue agregado a su pueblo. Fue agregado a su pueblo Jacob, sólo murió después de que acabó de dar las órdenes a sus hijos. Sólo al terminar su misión educativa puede reunirse con su pueblo, con la conciencia de la misión cumplida. Jacob perdurará mientras sus descendientes sigan su camino, y el espíritu de Jacob será redimido con sus hijos, Los hijos de Israel, en la redención total, la Geulá Shelemá. Este es el sentido de la expresión del Talmud, Taanit, 5. Yaacov Abinu Lomet, nuestro patriarca Jacob no murió. Dijo Rabí Yohanan, nuestro patriarca Jacob no murió. Y Rav Najman dijo a su vez a Rav Yitzhak, ¿Acaso falsamente se lamentaron los lamentadores, falsamente lo lloraron y enterraron? Respondió este. De las sagradas escrituras lo aprendo. Y tú no temas, mi siervo Jacob, dice el Eterno, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salva de las lejanías, y a tus hijos de las tierras de su cautiverio. Jeremías 30, 10. Las escrituras sagradas equiparan a Jacob con sus hijos. Mazaro Bajayim, Afu Bajayim. Al igual que su descendencia está en la vida, también él está en la vida. 50, 14, y después de haber sepultado a su padre, volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él al entierro de su padre. José a Egipto cuando José volvió del entierro de su padre, cuenta el Midrash que se separó del cortejo y, junto con sus dos hijos, fue a Totán, al mismo lugar donde se encontraba el famoso pozo. Y José dijo, hijos míos. Hace algunos años, vuestro padre que hoy es rico y considerado, estuvo dentro de este pozo, desnudo, sin un pedazo de pan para matar el hambre, sin una gota de agua para matar la sed, y expuesto a reptiles que podían morderle. Pero vuestro padre tuvo fe en Dios y fue salvado. Recordad, hijos míos, que el eterno misericordioso alza a los que son humildes y tienen confianza en él, y rebaja a los orgullosos y a aquellos que se apartan de los caminos de la justicia y de la verdad. Decirles estas palabras, para que no las olviden jamás. Dios es quien quita la vida y la da, hace descender a la tumba y hace elevarse. El eterno es quien hace empobrecer y da riquezas, el abate y también ensalza. Levanta del polvo al pobre, del montón de basura al necesitado, para hacerlos sentar entre los príncipes y para darles como herencia un trono de gloria a un Samuel 2, 6, 8, 50, 26, y murió José de Herá de 110 años. Y le embalsamaron, y le pusieron en un ataúd en Egipto. Murió José José Muere en el Galut, fuera de Israel, pero desea ser enterrado en Canaán, la tierra prometida a los patriarcas. No puede admitir que su cuerpo descanse en un país impuro como lo era Egipto, y por eso hace jurar a los hijos de Israel que llevarán sus restos a la tierra de sus padres. A pesar de todas sus vicisitudes e infortunios, nunca se destruyó el lazo que lo unía a Israel y al destino de sus antepasados. Las últimas palabras de José son, pues la expresión de sus sentimientos hacia su tierra y su pueblo, los dos principios fundamentales de su existencia. Los restos de José fueron llevados más tarde de Egipto por los israelitas y sepultados en la ciudad de Shechem, en el campo que compró Jacob de los hijos de Jamor, padre de Shechem, por cien monedas de plata, Josué 24, 32. Esto fue como recompensa de Dios a José por haber sepultado a su padre en Canaán, Sota 1, 9. Los hijos de Israel estaban rodeados por los peligros de la asimilación en Egipto. Este país era el núcleo de la ciencia oculta, de la hechicería y del oscurantismo, a la vez que la máxima potencia cultural y política del mundo conocido, y en él se debatían las familias de Israel. ¿Debían éstas buscar sendas artificiales que las acercaran al medio ambiente? ¿Debía Israel buscar la paz nacional con el magno Egipto? Sin embargo Israel no pactó, no perdió su moral, no cambió su idioma y preservó su nombre. Siguió siendo Israel, siguió viviendo y proclamando. Shemay Israel, asémelo en U, asemejad. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Termina así la parte más dramática del relato del Génesis, y la Torah pasa a la narración de otro importante período de la historia de los hijos de Israel. El Éxodo Comentarios a la Aftara Así como en la Parasá estudiamos la última voluntad y el testamento de Yaacov Avinu, la Aftara trata de las últimas palabras del rey David. David le encomienda a su hijo de doce años, Shlomo, que actúe como un hombre de sabiduría y de rectitud, a pesar de su tierna edad, y que defienda y salvaguarde la Torah. Y le promete que si ha de servir a Asem en verdad, con todo su corazón y con toda su alma, será merecedor de que de él desciendan todos los reyes de Israel. De la misma manera en que Yaacov Avinu iluminó el sendero que habría de transformar a sus hijos en un pueblo, David Amelech ilumina el sendero que hará de Shlomo el padre de reyes. Sin embargo, existe una sorprendente diferencia entre la escena del lecho de muerte de Yaacov Avinu y la del rey David. Al irse de este mundo, Yaacov convocó a sus doce hijos, mientras que David solamente convoca a Shlomo, pues solamente él era su consuelo y el único digno de heredar el linaje davídico. Adaptado de Rabí Mendel y Rstch. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat a través de las generaciones. Bienvenidos. Boa gemle shalom, set gemle shalom. Venid en paz, partid en paz. ¿Cómo es que apenas después de darles la bienvenida a los ángeles celestiales, ya les damos la despedida? Cuando Yaacov Avinu salía de Eretz Israel, la Torá nos dice que tuvo un sueño profético en el que vio ángeles que subían y bajaban por una escalera. Rashi explica que los ángeles que acompañaron a Yaacov en Eretz Israel regresaron al cielo, mientras que los ángeles que fueron designados para acompañarlo al salir de la tierra santa bajaban a recibirlo. A los ángeles que habrán de acompañarnos en este día santo del Shabbat, les decimos venid en paz, y a nuestros ángeles de los días de la semana, les decimos partid en paz. Promesas de Asem. 1 Reyes 2, 3. 2 Reyes 2, 3. Sinclair de la organización Orso Mayats de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdi.